Ya no te elegí, mi cama fue, ¿quién me va a ir? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video Tal bellaqueo, eh Perdona que te llamando, es que estoy borracho ¿Qué tal si no encontramos? Yo te propongo El mejor polvo de tu vida, ya vi en tu capto Que estás solita y puede que pase